Hola, un saludo fraternal. Quiero invitarlos aquí, donde María del Pilar, hipnosis clínica, para que usted logre encontrar ese equilibrio que tanto usted está buscando. Lo logra mediante aquellos servicios que tenemos de integrar la mente, el cuerpo y el espíritu. La mente con la hipnosis clínica, terapia del sueño, el cuerpo con actividad física. Usted puede hacer de su cuerpo un equilibrio permanente y una alimentación saludable, porque si usted se alimenta de acuerdo a las necesidades nutricionales que usted necesita, no va a estar su mente, su cuerpo alterado. Esto lo logra con profesionales, con la experiencia en cada una de estas áreas. Los esperamos. Hipnosis clínica Hipnosis clínica Establece un nuevo orden emocional Desde la seguridad Hipnosis clínica Hipnosis clínica Hipnosis clínica Hipnosis clínica Julia